Aquí está la envidia de todos Millenium Display DJ Edgardo La diferencia Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada, que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía, o olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida, y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer, sin tus besos Si contigo quiero hacer otro universo Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde La diferencia Sé que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada, que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía, o olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida, y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué me duele, sin ti no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Maestra Cielo El curso de mi mente en blanco se pierde Amor te extraño Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde